... Pasaron las 18 horas y en la mayoría de los establecimientos educativos ya están cerrando con estos comicios generales. Tenemos que decirles que estamos observando muchos, pero muchos rostros cansados de las autoridades de mesa, también de los fiscales. Que están cerrando este comicio general. Hoy fue un domingo distinto en donde hemos ejercido uno de los derechos más importantes que nos da la democracia. Los inconvenientes fueron los propios de cada acto eleccionario, pero con el diálogo y la buena voluntad pudieron superarse y no fueron a mayores. Se produjeron algunos inconvenientes, algunas quejas, otros reclamos, pero todos tratando de colaborar con las autoridades de mesa para poder darle al jujeño la posibilidad de votar a sus candidatos. Decíamos que el tránsito vehicular no fue el que generalmente observamos los días domingo, sino que se vio incrementado con los vehículos de cada partido que han utilizado para trasladar a los sufragantes. También fueron muchos los jóvenes que votaron por primera vez, sin dudas, un día que siempre van a recordar. Pero esto todavía no ha terminado, ahora viene el recuento de los votos, así que las autoridades de mesa y los fiscales tienen para unas horas más.